...conocido, no tenía aspiraciones ni tan lejos, sin embargo, yo sabía que algún día ...de algún modo iba a llegar al parlamento, motivada por los bruchos inmorales, y queriendo siempre ...de entender una vida, que tiene abandonar y odiarse, sin ser una dictada propiedad Si Amailita presenta un proyecto, no cabe duda, la vamos a votar, ella cuida la buena costumbre, y protege siempre la moral Amailita refleja perfecto, que somos siempre capaces de nacer, porque juntos parimos el cambio, el cambio de nuevo vamos a hacer ...claro cambio es lo que hemos cambiado, que nos obliguen por siempre a parir ...se hizo pobre yo lo siento mucho, a vos quien me mando a curtir Momentito, que palabras son esas, las buenas formas tenemos que cuidar ...no seamos como esa gente usa, de modales y tono vulgar ...si Amailita presenta un proyecto, no cabe duda, la vamos a votar, ella cuida la buena costumbre, y protege siempre la moral ...la moral ...pero, pero nadie ...no hay un piquito para mí ...que poca tan grande tienes